Enfermedad vascular periférica Enfermedad vascular periférica se ocasiona debido a una enfermedad denominada aterosclerosis, un proceso en el que se forma una sustancia seria dentro de las arterias. Todas estas sustancias acumuladas dentro de las arterias son llamadas placa y está compuesta de colesterol, calcio, grasa y fibrina, que es una sustancia coagulante. Existen diversos sitios de la web que hablan sobre este tipo de enfermedad, que otros post de enfermedades esna relacionadas a esta enfermedad, como se ocasionan, tipos de operaciones, entre otros más. Entre estos está enfermedad vascular periférica.blogspot.com Otro muy buen sitio web en inglés que habla sobre esta enfermedad está www.skidu.com.es Esta es una excelente web que detalla más sobre esta enfermedad. Existen diversos tipos de problemas que también causan estas enfermedades o subcategorías que están dentro de este tipo de enfermedad obstrucciones arteriales. Son problemas en la circulación de la sangre por las distintas partes del cuerpo. Aneurismas aórticos. Es una dilatación localizada que produce una debilidad en la pared de la arteria. Enfermedad de Werger. Es una vasculitis de pequeños y medianos vasos de las manos y los pies. Fenómeno de Reinaud. Es cuando afecta los vasos sanguíneos, sobre todo los de los dedos de las manos y los pies, y que hace que los vasos sanguíneos se contraigan cuando la persona siente frío o estrés. Ductus arterioso persistente. Es una persistencia arterial del corazón específicamente en el conducto arterioso, también llamado conducto arterioso persistente, CAP, o persistencia del conducto fetal entre la aorta y la arteria pulmonar. Es una de las patologías cardiovasculares congénitas más frecuentes en el perro y también es muy común en niños de pocas semanas y desde el embarazo. ¿Cuáles son las causas que ocasionan este tipo de enfermedad? Las causas específicas de este inconveniente aún son desconocidas, aunque sí existen varias informaciones sobre en cuáles casos se da este problema en el ductus arterioso persistente. Este es muy común en los bebés con síndrome de distrés respiratorio neonatal, en los bebés con síndrome de Down, pequeños nacidos prematuros, en mayor porcentaje en niñas que en niños. Dentro de las opciones del tratamiento de este problema en el conducto arterioso están la medicación, procedimientos con catéteres y cirugía, donde el médico cerrará el CAP, si el tamaño de la abertura es tan grande que los pulmones podrían sobrecargarse de sangre, una afección que puede resultar en una dilatación del corazón. Muchas gracias por ver mi video, espero haberles servido en lo que buscaban, si necesitan ver más sobre este tema visitar las páginas descriptas ahora, o debajo en la descripción del video. Ah. Se me olvidaba, recuerden dar a like al video. ¡Suscríbete al canal!